Baskonia ficha, Gianni Betzelli hoy en el canal. Vamos a analizar cómo juega y si es el perfil de jugador que necesita ahora mismo el Baskonia de Nevenespagia. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket. Hablemos de Gianni Betzelli en este caso para analizar una sorpresa, algo que yo ya no veía venir, que era un fichaje de Baskonia. Llevaba mucho tiempo el basconismo pidiendo incorporaciones, solo había llegado la Mark Peters en 2021, que fue cortado en el mes de febrero, y con la salida de Landry, con los primeros días del 2022, no había llegado el recambio, sobre todo para Euroliga, para poder competir hasta el final, y ya daba la sensación que en este tramo final, abril, mayo y ojalá junio, que sería buena señal para el Baskonia, no iba a llegar ningún tipo de nombre. Pero aquí está Gianni Betzel, que es un jugador que es interesante, que creo que merece la pena que analicemos, y además al ser poco conocido, creo que os va a venir muy bien este vídeo, para que podamos charlar un ratito del jugador de New Zealand Breakers. Aquí abajo, por cierto, quiero dos cosas, uno, que os suscribáis, si os parece interesante este vídeo y el contenido que tenemos aquí en el canal, ya somos más de 52.000, la verdad que estoy feliz de la vida por la familia que estamos conformando por aquí, y por supuesto también que me dejéis vuestra opinión sobre él, sobre el fichaje que hace Baskonia, si necesitaría firmar más jugadores, porque creo que nos puede generar un debate muy chulo, seas del Baskonia o no seas del Baskonia. Bueno, Gianni Betzel es un jugador interesante neozelandés, que el próximo 8 de julio cumplirá 26 años, y que puede con sus 2-0-8 actuar de 4 y actuar de 5. Es un jugador con una muy buena carrera universitaria, ahora hablaremos de ella, con ninguna experiencia en Europa, así que tuvo ahí una afer, porque no llegó ni a jugar, con Ludisburg, este equipo alemán que trae tantos jugadores de aquí y de allá, y que muchos acaban siendo estrellas del baloncesto europeo, pero no tuvo esa oportunidad, y si ha jugado en Oceanía lo ha hecho en New Zealand Breakers, también lo ha hecho en Melbourne. Su carrera universitaria, la verdad que es bastante pintona, empieza en Semeris, bueno, él con 8 años está jugando a fútbol, con 13 a tenis, y a partir de ya, creo que es tercero de la ESO, poco por equivalencias de carrera, acaba apostando por el básquet, donde él ya da pasos adelante, y firma por esa universidad de la segunda división de la liga universitaria de baloncesto. A partir de ahí da el paso, se va a la universidad de Vanderbilt la 18-19, y luego a San Diego State la 19-20. No es drafteado en 2020, y ya directamente acaba probando con las aventuras de jugar, tanto en Melbourne como en New Zealand Breakers. En New Zealand Breakers, por cierto, que está Peyton Shiba, Tonaver Cromby, no sé si os acordaréis, igual ya los más veteranos del canal, aquel jugador de Nioce del Andrés que pegaba unos saltos increíbles jugando a alero, y también está Jason Randle, exjugador también del Real Madrid. Pero bueno, sus números son realmente interesantes, 18 puntos, 8 rebotes, una asistencia, 60% en tiros de campo y 70% en tiros libres. Es un jugador, que ahora hablamos de él, que tiene muchas características interesantes y que yo creo que nos deja un titular. Vasconi ha fichado una apuesta, una apuesta, un jugador diferente, ha vuelto a las ideas que siempre ha tenido, a jugadores un poco distintos, con carreras, yo creo que buenas, pero al margen del grandísimo nivel del básquet europeo, y me da la sensación que a estas alturas de la película, cuando llega el fichaje en el mes de abril, y sobre todo viendo la necesidad que tiene Vasconi y pensando de cara al futuro, puede ser un jugador interesante. Evidentemente, al ser una pieza poco conocida, no va a tener un gran coste para el Vasconi, además con una opción de corta final de año, si no te gusta o no te convence, pues fuera, y si te convence, pues ya tienes una pieza de cara a la próxima temporada. Bueno, lo importante, ¿cómo juega este chico? ¿Qué es lo que ha hecho que Alfredo Salazar, la dirección deportiva de Vasconi, haya optado por incorporar a este jugador? Bueno, yo creo que, primero, la lesión de Costello, los problemas que está teniendo Vasconi, que se ve desde hace muchas semanas, que ya con siete jugadores va tirando a donde puede, que Tadas no acaba de encajar un poco la idea de Neve en España, ha propiciado que Vasconi fiche un jugador. Pero, ¿ha fichado el clásico pivo, defensivo, intimidador, que es lo que parecía que estaban buscando con la salida de Noco? No, es un jugador interesante, pero que no es ese corte de chico. De hecho, lo hablaba con Gerard Solé, por WhatsApp, cuando hablábamos del fichaje, nos recordaba un poco al perfil Jock Landale. Cuando decimos perfil Jock Landale, ojalá llegase al nivel del ex de Zalgiris, del jugador australiano. Es decir, un pivot que puedes colocarlo en el molde de 4 y que lo puedes colocar en el molde de 5, según te convenga. Tiene 2'08", es bastante móvil, tiene movimientos de pivot clásico, se puede abrir para lanzar. Es decir, que está un poco en ese corte, un perfil Johannes Boydman. Ese estilo de jugador, ojalá llegase a esas alturas, pero para que me entendáis el molde. De hecho, viendo un poco los pocos nombres que han sonado esta temporada, que uno ha sido Pete Cornelier, te haces a la idea de que es un jugador muy similar, si has visto jugar al francés, con el neozelandés. Vale, en cuanto a características, yo destacaría lo primero, que es un jugador con muy buenos fundamentos cerca de canasta. Tiene mucha capacidad para postear, aparte de sacar ganchos mano derecha, mano izquierda, creo que hace mucho más en su repertorio de situaciones de poste bajo. Puede jugarle sin ningún tipo de problema sobre los dos hombros. Creo que además tiene algo muy interesante, que es esos recursos para ponerse de cara y también jugar de espaldas. Me gusta sobre todo algo que creo que es importante, que es la táctica individual, cómo lee dónde está el defensor, quién le está defendiendo, qué es lo que tiene que hacer. Pues a veces, cuando un jugador interpequeño le dobla la bola, si está a poca o mucha distancia, mide para atacar o jugar un tiro corto. Tiene buenos recursos, tiene buena mecánica también y es capaz de lanzar y cuadrar, no solo en la pintura, sino a 5 o 6 metros, 4 o 5 o 6 metros, con bastante fiabilidad. Y para mí, el aspecto que más me ha gustado de todo lo que he podido ver de este jugador, es esto, esta cabeza. Es que es un jugador listo, que es un jugador inteligente, en la toma de decisiones, en los cortes a canasta, en el juego sin balón. A mí eso es lo que me gusta, porque Vasconia realmente tiene un gran tirador en Peters y un gran jugador de equipo. Tiene un jugador como Stevenino, que es una gran apuesta del Vasconia, muy interesante, y que creo que está dando pasos adelante. Y va a ser de lo mejor de la temporada del Vasconia si consiguen sacar un gran jugador en él. Y luego Matt Costello, que también es otro tipo muy inteligente, que bloquea, continúa, arrastra, que ahora está lesionado, pero es otro jugador de ese estilo. Y creo que eso le puede venir muy bien al Vasconia a la hora de dar un paso adelante en el juego interior, por si tenía algún punto de duda en ese sentido. Yo es con lo que destacaría. Su juego a poste bajo, su inteligencia, mi duda entre el 4 y el 5, que creo que es una duda, y luego evidentemente que Vasconia lo que busca en él es esa apuesta de jugador que pueda ir más allá, que pueda crecer. Es cierto que Vasconia, y viendo las tendencias del baloncesto actual, fichar especialistas defensivos en el interior te viene bien. Ha intentado con Michael Ehrich, probó con algo tan especial como era Yusuf Afol, probó, por supuesto, con la opción esta temporada del André Noco, incluso Stephen Inok podría ser una apuesta, el mejor de los cuatro de largo es Stephen Inok, pero creo que ese corte Vasconia no lo ha utilizado habitualmente, no le ha ido demasiado bien a ese perfil de jugador. Y él Vasconia ha preferido siempre conformar juegos interiores con jugadores muy buenos. Y ya veremos qué hacemos con todos los jugadores buenos que tenemos, pero ir ordenando y colocando esas piezas. Y por poner algún punto negativo, bueno, para mí hay dos. Su nula experiencia a nivel Euroliga, creo que eso es una rémora y que le puede pesar, sobre todo si hubiera llegado más pronto la temporada. Ahora mismo creo que como es una prueba, es un test, es como ese contrato a prueba de unos meses para ver si funcionas, pues bueno, no tiene mucho riesgo realmente para el Vasconia porque no comprometes tu temporada con este chico que va a venir ya con el año lanzado. Y, por otro lado, el tema del lanzamiento exterior, es cierto que puede lanzar, que Maloncesto Universitario lo hacía con frecuencia, pero no le hemos visto esta temporada, no es que sea un gran especialista en la materia, aunque ahora mismo, la verdad se ha dicho, Vasconia lo que necesita son jugadores cerca del aro. Son jugadores que generen peligro dentro, jugadores que sean fajadores y que luchen. En definitiva, me parece una buena opción para Vasconia, sobre todo viendo la temporada en la que se veía el equipo, en la que ahora mismo creo que Vasconia ya ha encontrado el rumbo, pero le faltan piezas para mejorar. Para mí, en ese puesto interior, es evidente que necesita una mejora y un salto de calidad, un efectivo extra para poder ayudar. Vamos a ver si esto hace que Tadas pueda salir fuera, no lo sé, es un debate, o que Tadas se pierda la rotación, que es el otro escenario posible, aunque es de los pocos que está teniendo participación. Y luego, para mí, también tiene un problema en el exterior, en el base y en el escolta, con Marinkovic y Granger, bastante importante, que debería ir mejorando, por lo menos planificar, no solo para ahora, sino también de cara a la próxima temporada. No sé cómo lo veis vosotros. Yo, la verdad, que primero sorprendido. Segundo, alegrándome de ver al Vasconia yendo por un camino que creo que es muy interesante y que vuelve a ser un poco la esencia de este Vasconia. Fichar jugadores más conocidos y luego, pum, sorpresa, algo que no te esperas. Y, bueno, pues, ganas de ver a Yannick Becher jugando en el Vasconia y ver si es capaz de dar ese salto de calidad que necesita el equipo en el interior, porque a poco que lo dé, creo que él tiene una gran, gran oportunidad por delante. Así que, nos vemos en el próximo vídeo. Disfrutad del básquet y, por favor, aquí abajo en comentarios leo sobre Yannick Becher, sobre Vasconia y sobre posibles fichajes que debería traer el equipo próximamente. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Adiós.